Buenas tardes, y como ustedes saben, el diecinueve de octubre se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ese día era sábado y nosotros no teníamos salud y algo más, pero el día de hoy traemos este tema para nuestro programa. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Velázquez, él es médico con más de veinte años de experiencia, jefe del Servicio de Oncología de la Clínica del Country, subespecialista en Oncología Clínica de la Universidad del Bosque y especialista en Medicina Interna de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Velázquez, bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Carolina y Camila. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Mire, doctor, que estaba revisando un informe de la Secretaría de Salud de Bogotá, en donde decía que en el dos mil veinticuatro se han confirmado mil quinientos sesenta y cinco nuevos casos de cáncer de mama. Pero hay un punto claro, las cifras son grandes, pero hay un punto importante, y es que el cuarenta y dos por ciento se hizo un diagnóstico oportuno, pues lo que lo que deja que el tratamiento sea mucho más eficaz, mucho más rápido y se pueda prevenir la muerte con este tipo de cáncer. Doctor, en este momento, ¿cuáles son las cifras a nivel de Colombia? ¿Usted qué ha visto? ¿Se está disminuyendo? ¿Se está aumentando? ¿Cuál es la situación de la mujer en este momento? Bueno, realmente el cáncer de mama en Colombia es la primera causa de cáncer en las mujeres y su primera causa de muerte por cáncer. En el país hay más o menos diecisiete mil doscientos casos diagnosticados cada año, y esto provoca más de cuatro mil doscientas muertes por año. Digamos que en el mundo, en general, el número de casos de cáncer viene en aumento de cáncer de mama, y si uno mira las proyecciones de lo que está pasando en el mundo en este momento, son más o menos dos punto tres millones de pacientes diagnosticadas nuevas por año. Pero se ha hecho los cálculos de la previsión de lo que va a pasar en los siguientes años y hacia el año dos mil cincuenta, de acuerdo a las previsiones que hace Globocan, va este número a aumentar a tres punto seis millones, y entre nosotros, esos diecisiete mil doscientos casos para dos mil cincuenta van a ser cerca de veintisiete mil casos. Entonces, realmente es un cáncer que es el más importante para las mujeres y tenemos que estar muy, muy atentos a poderlo diagnosticar oportunamente porque claramente su diagnóstico temprano hace una diferencia muy grande en la supervivencia. Doctor Velázquez, mire, uno veía que antes el pronóstico de vida después de un cáncer de mama era muy corto. Hoy en día tenemos casos conocidos y también uno lo ve mucho. Yo soy biosanadora emocional, me dedico a acompañar a los pacientes en su tránsito de la enfermedad, sobre todo a nivel emocional, y veo que su pronóstico de vida es mayor. Es más, hasta mujeres con cáncer de mama, de enestadío tres, uno las ve que salen adelante, ¿no, doctor? Antes, en mi ignorancia, si usted me corregirá, yo veía que el pronóstico de vida era más corto. Pero, doctores, ¿tú es verdad o es algo que yo estoy asumiendo? No, en realidad, afortunadamente, sí ha mejorado el pronóstico de manera sustancial y esto se debe a un conjunto de factores. Por un lado, a la detección más temprana, como se señalaba al principio del programa, la identificación a través de los programas de tamizaje con mamografía ha mejorado mucho el porcentaje de pacientes que se diagnostican tempranamente y, por ende, la posibilidad de curación de la enfermedad. Pero, por otro lado, también cada vez tenemos mejores tratamientos para casos con enfermedad más avanzada y para pacientes con enfermedad metastásica. Hace algunos años, la supervivencia del cáncer de mama metastásico, para poner un ejemplo, estaba alrededor de los dos años y hoy en día esto realmente es apenas el tiempo de la eficacia de la primera línea de tratamiento para muchas de esas mujeres, es decir, no el tiempo definitivo de vida, sino lo que se alcanza de control de la enfermedad con el primero de los tratamientos y ya disponemos de un buen número de terapias sucesivas que podemos emplear. Entonces, la mejoría de las técnicas de cirugía, la mejoría de la radioterapia y la mejoría de los abordajes farmacológicos han contribuido de manera muy importante en la mejoría de las cifras. Mira, doctor, que usted decía algo muy importante y es que entre más temprano se detecta el cáncer de mama, pues más probabilidades hay de salir del victorioso. Pero siempre se ha dicho que después de los 45, 50 años es que la mujer tiene que empezar a hacerse la mamografía. ¿Usted cree que debemos reconsiderar esa edad que debería hacerse desde antes? Bueno, esto es un tema debatido, debatido a nivel mundial realmente. Algunas asociaciones científicas y programas de Estado recomiendan el tamizaje a partir de los 50 años para la población general. Esa es la recomendación, por ejemplo, en nuestro país. La recomendación vigente de la Institución de Cancerología es tamizaje a partir de los 50 años realizando la mamografía cada dos años. Pero algunas otras sociedades científicas han recomendado que ese tamizaje se empiece desde los 40 años. En particular, si hay una historia familiar significativa de cáncer, es decir, si la mujer tiene familiares en primer grado con cáncer de mama o si se padece aún más, obviamente ya de una alteración genética documentada en la familia. Hay que recordar que el cáncer de mama es debido a alteraciones de algunos genes puntuales solamente en uno de cada 20 casos. En el resto, sí son diferentes factores los que conllevan a la aparición del cáncer, pero en esa población que tiene historia familiar, sí que hay que empezar el tamizaje más temprano. Entonces, realmente las recomendaciones varían entre los 40 y los 50 años de edad y esa paciente debe acudir a su médico para que en conjunto con el profesional se determine cuál es la edad más apropiada de inicio para cada caso. Pero entre los 40 y los 50 años hay que empezar. Mire, tenemos a Andrea en la línea. Andrea, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Hola, buenas tardes, doctor. Ay, Dios. Bueno, le cuento. Imagínense que yo ya me he hecho tres ecografías con transductor, creo que se llama. No tengo antecedentes de cáncer familiar ni nada. O sea, gracias a Dios. He sido una de familia sana, por llamarlo de alguna manera, sin antecedentes. Pero de hace unos seis meses para acá me salió como una inflamación en la axila derecha. Pero no, o sea, el seno no me tocó quistes, no me sale pus, no tengo piel de naranja, o sea, nada normal, absolutamente normal. Pero sí tengo como una inflamación, pero no se toca una bola, sino como si fuera el colo, mejor dicho. O sea, una inflamación ahí, sin dolor, sin nada. Y al doctor me mandó a hacer una ecografía, en la ecografía no salió nada. Quise un segundo y tercer ecografía a ver si salía algo, porque decía, no es normal que haya una inflamación, pues en un ganglio, algo debe salir. Y las tres, en el cancerológico y con la EPS, me salieron normal. Pero ya de un mes para acá, sí siento dolor. Y a veces se desinflama y otra vez. Bueno, pues digamos que esos síntomas pueden deberse a diferentes condiciones. Hay que mirar si la enfermedad no es una enfermedad de piel, como por ejemplo la fibroadenitis o la forunculosis, que puede afectar la zona de la axila, pero claramente también podría deberse a inflamación ganglionar, que puede ser tumoral o no tumoral. Usualmente la ecografía es bastante buena para diagnosticar enfermedad ganglionar axilar, pero si los síntomas persisten sería recomendable hacer la consulta inicialmente al mastólogo y él determinará de acuerdo al examen físico si se requiere algún otro tipo de examen. Las imágenes de ecografía pueden en algunos casos necesitar complementarse con resonancia para poder establecer realmente qué es lo que está pasando, pero esto pues depende de lo que se encuentre en el examen físico y la exploración del paciente. Mire, doctor Velázquez, nos llega una pregunta de un oyente por WhatsApp y nos dice, del seno izquierdo me está saliendo un líquido que en ocasiones es hasta con sangre, lleva así varios años, me han hecho muchos exámenes y han salido bien, no encuentran nada malo, pero continúa saliendo el líquido de forma constante, pero poco a poco y esto es diario. Bueno, realmente la secreción sanguinolenta por el pezón es un signo de alarma importante, claramente lo primero que hay que hacer es descartar cáncer de seno, si la historia es de varios años, pues es probable que no se trate de esta enfermedad, porque el curso del cáncer de mama sin tratamiento, pues usualmente es evolutivo en un tiempo corto. Puede haber otras enfermedades como enfermedad fibroquística o alguna otra alteración de tipo hiperplásico y entonces lo que hay que hacer es hacer una consulta al mastólogo para que revise muy concienzudamente el examen físico, los resultados de citología que se hayan hecho y las imágenes, pero realmente pues hay que poner mucha atención a este tipo de síntoma porque el sangrado es uno de los síntomas importantes de cáncer de mama del que hay que estar pendientes. Doctor, hablemos de la alimentación para evitar o para prevenir el cáncer de mama. ¿Si hay algo que pudiéramos hacer? Bueno, realmente es muy importante mantener el peso correcto porque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que se han vinculado al cáncer de mama como a otros cánceres, pero concretamente en el caso de mama es uno de los factores de riesgo reconocidos. Entonces la dieta pues debe ser balanceada con un aporte calórico adecuado para mantener un peso ideal y esto acompañado por supuesto de actividad física regular porque el sedentarismo es otro de los factores de riesgo. Por otra parte, el consumo excesivo de alcohol también tiene un papel como factor de riesgo en el cáncer de mama, entonces el consumo de alcohol debe ser moderado, de tipo social, sin abuso, para que no se constituya en un riesgo para esta enfermedad. Más allá de eso, digamos que no hay algún tipo de alimentos que se deban consumir para prevenir el cáncer de mama o evitar, pues no tenemos digamos que información muy sólida y muy consistente en este sentido, pero sí evitar el sobrepeso, evitar el consumo exagerado de alcohol. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de mama? ¿Qué podríamos decir que es lo principal que una persona va a empezar a sentir cuando empiece a padecerlo? ¿O realmente empieza a sentirlo ya cuando está muy avanzado? Bueno, realmente pues la idea es hacer el diagnóstico de la enfermedad antes de que produzca síntomas y es todo lo que veníamos hablando de la importancia del tamizaje para que la enfermedad se reconozca precozmente. Pero cuando ya aparecen síntomas, puede haber síntomas de tres tipos, síntomas locales en el seno y entonces estamos hablando de la secreción sanguinolenta por el pezón, de la inversión del pezón, no esta inversión de años de, digamos que puede ser, digamos que congénita o que apareció temprano, sino que es una inversión nueva del pezón. Cambios en la piel, como piel de naranja o cambios en la turgencia de la piel o inflamación, enrojecimiento de la piel o aparición de nódulos rosados en la piel, que se llaman nódulos de permeación. Depresiones de la piel en la superficie, cuando aparece una depresión o una retracción de alguna parte del seno es otro signo de alarma y estos entonces son como los síntomas locales, y obviamente pues el dolor o palparse ya una más. A nivel de la axila, entonces puede haber ganglios aumentados de tamaño que se palpan como nódulos, como bultos allí a nivel axilar. Rara vez esto es doloroso, casi siempre son no dolorosos. Esos son los síntomas, digamos que regionales, que pueden ser allí o pueden ser en el cuello, en la base del cuello. Y ya los síntomas sistémicos o de la enfermedad metastásica, afortunadamente la aparición, digamos, o la primera manifestación del cáncer de mama con enfermedad metastásica es poco frecuente, está por debajo del 5% y allí entonces los síntomas están producidos por esos órganos que más frecuentemente se suelen afectar por las metástases del cáncer de seno como son cerebro, entonces un dolor de cabeza nuevo que no se había tenido antes, un poco constante, que no se da a los analgésicos comunes, que van a aumento por unas semanas, ese es motivo de consulta. O dolor óseo nuevo, un dolor óseo profundo, cada vez más fuerte, que con frecuencia despierta al paciente en la noche, que no tiene otra explicación. Es otro de los síntomas, síntomas respiratorios, porque otro sitio de metástasis frecuente es el pleuro pulmonar, entonces tos o dificultad respiratoria que persiste en varias semanas sin causa aparente o pérdida de peso inexplicada. Esos digamos que son algunos de los síntomas de la enfermedad metastásica, pero como les digo, afortunadamente esto sucede en menos del 5% de los pacientes, la mayoría son síntomas locales. Pero la idea es poder diagnosticar a esa mujer cuando todavía no tenía síntomas. Y es por eso que es tan importante la detección a través de la mamografía. Claro, y el autoexamen también, ¿no, doctor? Que creo yo es como lo más cercano que tenemos nosotros y no podemos estar yendo pues seguidamente al médico. Claro, el autoexamen de seno, pues bueno, literalmente está al alcance de la mano. Y por supuesto es una estrategia fácil, económica, que se puede usar por todas las personas con una mínima de entrenamiento o con una instrucción mínima. El punto es que el autoexamen ha sido un poco desconflictivo en sus resultados en cuanto a realmente incidir en la mortalidad del cáncer de mama. Y esto se ha atribuido a que en algunos casos la realización del autoexamen para algunos pacientes les ha hecho pensar en que esto puede reemplazar la mamografía. Entonces da una falsa sensación de tranquilidad. Y digamos que no está validada como una estrategia como tal de tamizaje. Es una estrategia de autocuidado. Es muy importante que las mujeres aprendan a conocer sus senos, aprendan a reconocer cuando algo no es lo habitual y por esto es la importancia de hacerlo para consultar oportunamente, pero no debe en ningún caso reemplazar a la mamografía, sino que es algo complementario, de fácil uso, que se puede hacer muy sencillamente. Pues doctor Juan Carlos Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en Saludí. Algo más y por favor recuerden a todos los oyentes ¿Dónde pueden encontrarlo si quieren ampliar esta información? Bueno, claro que sí. Estamos ubicados en el Centro de Oncología de la Clínica del Country, pronto también en Clínica La Colina y aquí hay un equipo multidisciplinario que brinda una atención integral. Están los cirujanos mastólogos, estamos los oncólogos, está el servicio de genética, dolor y cuidado paliativo, todo el acompañamiento de nutrición, psicooncología, enfermería y todo el equipo asistencial y por supuesto el servicio de radioterapia que funciona anexo a nuestra clínica. Y aquí el objetivo es poder atender a esa paciente con esa preocupación, diagnosticarla tempranamente, nuestro equipo de radiología es bastante competente y muy rápido en su respuesta y poder asegurarle una atención integral. Entonces muchísimas gracias, una invitación a todas las mujeres para que hagan su tamizaje regularmente, que estén atentas a los signos y síntomas, cuiden su peso, su actividad física, el alcohol, eviten el cigarrillo y estamos para servirles en Clínica del Country, Clínica La Colina. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿y también iluminan de Rosa Bogotá, no? Así es, va a haber un evento especial hoy a las seis de la tarde estaremos iluminando la Torre Colpatria como lo hicimos el año pasado, pero ahora se suma también el Museo Nacional, se suma la misma Clínica del Country, la Clínica La Colina y Colmédica de la calle 122 y vamos a tener también en alianza con el Museo Nacional una muestra de unas obras artísticas preparadas especialmente para la conmemoración. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Salud y algo más.